Mi lucha más dura ha sido conmigo mismo. Vivir... lo más cerca posible de lo que piensa. La vida es hermosa. Es hermosa... con sus contrariedades. Porque pienso que estar vivo es un milagro. ¿Qué es vivir la vida? Es eso lo que hacen los pájaros que cantan cada mañana cuando se ve el sol. Es una cosa sencilla. Si no lográs la felicidad con poco, no te comas la partida y no vas a durarlo mucho. ¡Vamos! 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 ¡Avivaron el fuego! Y ya no puedo respirar. Nuestros años ciego. Y ahora que estoy aquí me pregunto. ¿Te molestas y canto? ¿Te molestas y canto? ¿Te molestas y canto? ¿Te molestas y canto? Dame de baja Los narcos se alinean como astros en empresas y partidos Código azul, ¿qué hacer? Atrapado cual minero en San José Años malos, años buenos Sin guardia y sin centeno Cul de sac, no hay salida ¿Es verdad o es verdad que es mentira? ¿Y aunque vos se vayan a hacer? ¿Y aunque vos se vayan a hacer? ¿Y aunque vos se vayan a hacer? ¿Y aunque vos sevinор? ¿Y aunque vos seinor? Y lo que va a ser, lo que va a ser Avivaron el fuego Ya no hay mar que me echa atrás De tus años, ciego Y ahora que estoy aquí, me pregunto Si mi vida son las calles, sean tranquilas o mortales Con sus grietas inundiales, será que mi calle soy Si mi vida son mis heridas, sean dadas, recibidas o abiertas Todavía será que mis heridas soy Quimio, boda, graduación, dictadura, sin perdón Hoyos negros, muestra vida, camino a la perdición Noches frías y parcas, cálidas y anchas Solas unidas o solo unidos por la esperanza Creo que vos se va a pasé 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 ¿Qué es la vida? Un frenesí ¿Qué es la vida? Una ilusión Una sombra, una ficción Una sombra, una ficción Y el mayor bien es pequeño Que toda la vida es sueño Toda la vida es sueño Y los sueños, sueños son...